Música 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 ¡Suscríbete! 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 Amor 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 y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 a a a ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 Tu begué y a pa mu anye Tu begué y a pa mu anye Paria zo pete Meme ya poca Y a pa mu anye A poca de si na A na pu meran Y a pa mu anye Tu begué y a pa mu anye Tu begués, ya pa' mouanye Oh! Péjizo mwa kman li nando pe vihan Se potje uen jomile Péjizo mwa kman li nando pe vihan Se potje uen jomile E manja kon do pe vihan Péjizo mwa kman li nando pe vihan Se potje uen jomile Péjizo mwa kman li nando pe vihan Se potje uen jomile E manja kon do pe vihan Se potje uen jomile Se potje uen jomile Y manja ganto fecha ne Awa kweyme, nubetane boe ume Motu no bi awa Awa kweyme, nubetane boe ume Motu no bi awa we, omanikon Awa kweyme, nubetane boe ume Konan toweku, boho makalikon Motu no bi awa Kweyme, nubetane boe ume Motu no bi awa we, omanikon Sekboche we no mile Sekboche we no mile Y manja ganto fecha ne awiurikon товa Música 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 Me cua esa no muera, fite a na muere Me cuocuñe cuocule, no viti, fite a na muere Pucu nulipos amor, lobo te lluvire Pucu nulipos amor, lobo te lluvire Pucu nulipos amor, lobo te lluvire Me cua esa no muera, me cua esa no muera Fite a na muere Me cuocuñe cuocule, no viti, fite a na muere Me cua esa no muera, me cua esa no muera Fite a na muere Me cuocuñe cuocule, no viti, fite a na muere Pucu nulipos amor, lobo te lluvire Pucu nulipos amor, lobo te lluvire Pucu nulipos amor, lobo te lluvire Me cua esa no muera, me cua esa no muera Fite a na muere Me cuocuñe cuocule, no viti, fite a na muere Me cua esa no muera, me cua esa no muera Fite a na muere Me cuocuñe cuocule, no viti, fite a na muere Me cuocule, no viti, fite a na muere Pucu nulipos amor, lobo te lluvire 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 Si te jana muere Me cuapuche cucuna No dije si te jana muere Si te jana muere Si te jana muere Me cuapuche cucuna No dije si te jana muere Me cuapuche cucuna Me cuapuche cucuna Me cuapuche cucuna Si te jana muere Me cuapuche cucuna Me cuapuche 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 Peneto 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 Oye no da kaka bonotu no we na fili Yeko no da kaka bonotu no we na fili Onu we yito we a mambando Pito we to vidak we le etan wea Edo manchobo a kwaza we we le yeno man Edo manchobo a kwaza we we le yeno man Enyo kwebide bodo ton uzu uzu wa Enyo kwebide bodo ton uzu uzu wa Meti tapwe nere kwebide bodo ton uzu uzu wa Beneto 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 Aza mo sou po Benepi labio wunuku Aza kon sou bo Benepi labio wunuku Ndo Beneto Kondiyo a kwaza Ndo Beneto Kondiyo a kwaza Dynec currently Tronti Kondiyo a kwaza Ddo Ment Kondiyo now Ndo Mika Kondiyo an kwaza Mona Pido Kondiyo a kwaza Kyoko Peneto 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 ¡Gracias! 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 Amande, 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 Amande Amande, Amande A modé bodalou, l'Hispano, y modé bodalou Oye Yo soy François del Tumau A Caco Me la joder a mía no conoce A gobé, a gobé, a gobé, a go, a go A gobé, a gobé, a gobé, a gobé A gobé, a gobé A gobé, a gobé, a gobé, a gobé Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.